qué tal amigos yo soy mike silguero de vuelta con otro vídeo esta vez es un momento especial es el momento de la revolución definitivamente los tenis de basquetbol porque 34 años de mi vida nunca había visto un tenis como este es algo diferente algo nuevo algo revolucionario algo creativo ingeniería aplicada al 100% definitivamente traigo para ustedes estos adidas next level baby oh my goodness muy bien vamos a entrar a los detalles vamos a entrar a ver esto estas cosas que realmente no sé qué son pero son la caja dice que son tenis para basquetbol y esto me tiene intrigado me tiene no sé cómo decirlo es algo raro extraño de ver un tenis que realmente no tiene cintas no tiene soporte no tiene nada me imagino el equipo de creatividad diseño el equipo de ingeniería de adidas me imagino en una reunión con una mañana normal en el trabajo un lunes supongo yo hay que crear algo diferente hay que echar a volar nuestra imaginación en una persona nerda como yo decir que les parece si creamos un tenis sin cintas que sea algo revolucionario y que venga a cambiar todo en la duela no le encuentro mucho sentido a esto crear un tenis que estamos quitando en esencia lo que es el tenis todos los modelos de basquetbol o la mayoría de los tenis siempre han sido algo fundamental primordial ese esas agujetas para poder darle soporte en tu pie para poderle darle cuerpo al tenis para poder darle esa contención al tenis ese ajuste es algo que me sorprende es algo que me no me hace no me cabe en la cabeza el ingeniero que asignaron para hacer este modelo y diseñar crearlo y echarlo a andar y producirlo tuvo que poner mucha fe en esto y muchas horas aplicadas en este modelo en este producto para sacarlo a la venta y tener esa confianza esa fe extrema en decir va a salir y se va a vender y va a dar un buen funcionamiento porque si no imagínense el fail que iba a tener pero aquí están y son algo diferente lo cual ya algunos jugadores de mba ya lo han usado como es el caso de que juega en el equipo de atlanta de los halcones de atlanta dije tengo que comprarlos tengo que tenerlos tengo que evaluarlos tengo que revisarlos tengo que ponérmelos definitivamente fue lo que pasó por mi cabeza y no pude no pude soportar la tentación de tenerlos en mis manos y comprarlos muy bien vamos a entrar a ver los detalles vamos a entrar a ver cada uno de los aspectos técnicos y los aspectos importantes para nosotros jugadores de baloncesto y que ponemos algo en nuestro tiempo dentro de las canchas y vamos a empezar con la atracción al ver la atracción me recuerda mucho a lo que es el modelo de james harden el volumen número 3 que acaba de salir es el mismo compuesto es el mismo componente plástico que están utilizando para el modelo de james harden aunque tiene apariencia diferente este resac en la parte central con algunas coordenadas aquí en la parte de de adentro el logo de adidas con un patrón líneas encontradas digamos que como en tipo flechas y a este tipo de material se le conoce como light straight foam que es el que va en la media suela en el midsole es algo diferente algo que ha venido a cambiar el juego quisieron poner ideas nuevas y traer proyectos nuevos y aquí están y bueno no podemos ignorar esta silueta que tenemos aquí donde podemos ver las tres líneas de adidas me recuerda mucho y hay mucha gente que está diciendo que es muy parecido al logo de pizza hot no estamos haciendo ningún tipo de publicidad digamos que nos va a servir como parte de la contención ya que viene a invadir un poco lo que es la parte de la suela del midsole y la parte media del cuerpo del tenis para generar digamos que de soporte a nuestro pie y lo que es materiales todo el tenis está compuesto está armado de un solo cuerpo este material es conocido como el primer que ya ha venido haciendo ya ha venido empleándose para otros otros modelos que tenemos de adidas como los james jardín en algunos casos y en algunos modelos de demiel y la también es una tela parece un calcetín si nos ponemos a observarlo pero lo que me pone no sé tenso preocupado ansioso es el hecho de la contención porque no tenemos nada de estructura en el tenis o sea realmente no tenemos como no sé o sea como pensar en que nuestro pie va a estar seguro cuando lo traigamos puesto y eso es lo que me da un poco de ansiedad de pensar de que no me vaya a falsear el pie no me vaya a torcer no a lo mejor no me va a dar suficiente soporte en esta parte es algo extraño es algo muy raro que me pone me pone a pensar y me pone muy ansioso y quiero poner para probarlos en la cancha y si valen la pena gastar 180 dólares 180 dólares es el precio que maneja en el sitio de adidas por este modelo se me hace excesivo si por un calcetín grande pero es un calcetín se me hace un poco excesivo pero bueno o sea estuve esperando esperando hasta que bajaron de precio los pude agarrar en 120 dólares me siento en esta revisión definitivamente me siento como si estuviera ciegas me siento que no sé qué decirles porque es un tenis totalmente diferente en ventilación no creo que tenga muy buena ventilación porque todo está cerrado en un soporte bueno en la parte de adentro tienen unas almohadillas ya me los puse ya me los provee ya los traje puestos no he jugado con ellos así bien fregón se siente como un guante eso sí déjenme se los digo te hace sentir como que psicológicamente te hace sentir que tu pie está seguro pero no sé si realmente lo sea del dicho al hecho en mucho trecho una vez que me lo puse sentí bueno como un guante tiene muchas almohadillas en la parte interna si ustedes alcanzan a ver aquí aquí se ven unas almohadillas y se siente aquí en la parte de adentro se siente muy muy ajustado y bueno esperemos que nos dé un buen desempeño dentro de la duela lo que es durabilidad se me hace que la durabilidad para este par se me hace muy chido muy bueno se me hace que van a tener muy buena durabilidad todo lo que es el el material de prime it se ve que está muy muy resistente muy sólido se me hace que en durabilidad tiene un 100 y bueno este color robó mi atención capto mi ojo estos detalles en la suela en la parte de atrás el logo de adidas en la parte de enfrente con el for game day y bueno es el modelo que está usando actualmente traía tengo que ponérmelos ya tengo que evaluarlos ya voy a hacer un vídeo para evaluar el desempeño ya una vez usado pero bueno esta es una revisión rápida de este modelo nuevo loco diferente extraño exótico chido perrón super nice de adidas next level por favor déjenme su comentario qué opinan de ellos la regué en gastar 120 dólares que fue el costo de ellos el precio normal es de 180 creo que ahorré algo no sé déjenme su comentario qué opinan de ellos creen que no funcionen creen que sí funcionen creen que me voy a lastimar un pie creen que necesito usar tobillera déjenme su comentario me encantaría escuchar de ustedes por favor denle clic a ese link de suscribirse y denle clic a esa campanita para cada vez que yo subo un vídeo ustedes estén al pendiente de cuando un vídeo nuevo está en línea y puedan disfrutar contenido chido como este muy bien yo soy Mike Silguero esto es basquet live nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.